¿Qué es la contaminación termagnética y las radiaciones en las viviendas? ¿Qué es la contaminación termagnética y las radiaciones en las viviendas? ¿Qué es la contaminación termagnética y las radiaciones en las viviendas? ¿Qué es la contaminación termagnética y las radiaciones en las viviendas? ¿Qué es la contaminación termagnética y las radiaciones en las viviendas? ¿Qué es la contaminación termagnética y las radiaciones en las viviendas? ¿Qué es la contaminación termagnética? 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 Pues por esto, ¿qué lleva un neumático? Una malla metálica que le da la dureza y la estabilidad. Pues esa malla metálica hace que estas casas sean completamente fantásticas a la hora de la penetración de las ondas electromagnéticas de alta frecuencia. Un tema muy interesante. Como los neumáticos son redondos, vamos creando muros y esos muros nos protegen más. Luego poder revestirlos con cualquier tipo de material. Y al fin y al cabo lo que queremos es una vivienda sin riesgos. Aparte de los riesgos de accidentes domésticos, etc. La protección. La arcilla y tejas de hormigón, así como materiales de aislamiento comunes, difícilmente pueden proteger contra la contaminación termagnética. Pero sí que sí, las barreras de vapor con recubrimiento de aluminio, eso se le da por ejemplo al plástico. Hay un proceso que se le recubre con metal. Son unos materiales que ahora de momento son caros, pero que están teniendo sus estudios. El apantallamiento, las plantas de protección para campos electromagnéticos. Y las pantallas de blindaje, o sea los fondos que pongamos en paredes, techos o suelos. Aquí podéis ver una casa que está pintada con pintura de grafito. Que es la pintura que muchos ya conocéis o habéis oído hablar de ella. El grafito es muy conductor de la electricidad. Y es aconsejable derivarla al tierra. Pero también ejercen unos rebotes. Yo pongo pintura de grafito, la onda choca y vuelve contra esa. Porque muchas veces cuando nosotros protegemos nuestra pared de la casa del vecino, resulta que al vecino le enviamos el doble de radiación. Si nos mandaba una pastilla, ahora nosotros le devolvemos dos. No me acaba de gustar este tema, por eso me vengo a referir que es un material que si uno quiere buscar un poquito de equidad entre una cosa y la otra, pues habría que mirarlo. Que sabéis que aplacando con piedra o aplacando con otra clase de materiales, ese color negro desaparece y lo podemos pintar con lo que queramos. Porque el grafito, el color natural es el negro, no deja de ser carbón. Luego tenemos la tela de hilo de plata, que es esta de aquí. Ahora os la dejo para que la vayáis... Si la tocáis un poquito, notaréis que roza, que es por el metal que tiene dentro, ¿vale? La vais pasando para que todos la podamos ver. Y esto, pues claro, cuando la pones tú delante o como puede ser un cristal que es muy poroso, pues tenemos una protección del 99%, prácticamente. Pero siempre queda un 1%, pero claro, tampoco podemos ir a mirar a lo máximo que tenemos. Luego tenemos el desacoplador de red, bioswitch, o un elemento, digamos, que es de tema eléctico, que sería como un magnetotérmico. Como podéis ver, esto cabe en el cuadro general de la casa. Esto normalmente, ¿qué nos hace que esta herramienta sea muy beneficiosa? Pues que podemos apagar la luz desde la mesita de noche y desconectamos el campo magnético y el campo eléctrico de toda la habitación. Sin tener que desconectar las cajas de empalme, sin tener que ponerme artilugios varios, o separar la cama de la pared, o ir desconectando los enchufes. Entonces, esto me equivale a que yo me vaya a dormir, apague la lámpara de la mesita de noche, se me desconecte todo esto y duerma tranquilamente y relajado. Que me quiero levantar por la noche para ir a la cocina o ir al lavabo. Vuelvo a encender otra vez y esto da, todo rato chequea el circuito con 8 voltios de corriente continua. Y cuando uno le da al botón de encender la luz, reconoce que hay demanda de luz y se activa el magnetotérmico. Y vuelve a dar corriente a esa habitación, planta o casa. El problema es que las viviendas en este país no están diseñadas para tener un circuito para cada habitación. Pero esto ya lo podéis ir proponiendo, porque es un tema muy interesante. Cada habitación, un cacharro de estos. Pues los niños se van a dormir pronto, claro, si ellos apagan la luz se desconecta toda la casa. Ya hemos acabado con todo, con la película de turno, con la partida, con lo que sea. Pues bueno, la cuestión es meter uno por cada habitación, de descanso. Evidentemente, si vamos por planta, pues no lo pondremos donde vaya enchufado la nevera ni el congelador, porque evidentemente nos quedaríamos sin ese servicio. Pero eso es una herramienta muy importante a la hora de descansar esa familia en esa vivienda. Esto sería, a grueso modo, lo que más general tenemos a nuestro abasto ahora mismo. Luego tenemos una cosa muy curiosa, que aquí no se vende. Alemania, Rumanía, Rumanía está la fábrica. Esto es una placa de Pladur, que conocemos aquí como Pladur, pero que lleva cristales de yeso y cristales de grafito. Y eso sería el yeso, entra al 100%, rebota solo un 37% hacia afuera y absorbe un 62%, derivado de una toma de tierra en el suelo. ¿Vale? Y solo entra dentro de casa un 0,001% de esa radiación, entre comillas. ¿Vale? Esto sería lo que hace este fantástico producto que en el centro de Europa se está utilizando, pero como algo como que ello... Pero claro, ahí hay otra cultura. Aquí, cuando montan un congreso o un tema sobre estos temas, esto se hace pequeño. Estamos hablando de casi mil personas discutiendo este tema. Y ya somos muchos aquí, ¿eh? O sea que... Esto... Es una herramienta, pues... El problema que nos trae esto es que necesitamos un armazón metálico, igual como las placas de yeso normales, que en campos eléctricos, ahí está lo que es de la toma de tierra. Ahora, el problema que nos dan las casas ahora con este tipo de tabique de yeso seco, es que se nos acopla el campo eléctrico a la estructura del armazón donde vayamos a poner ese pladur o ese tabique de yeso. ¿Cómo se soluciona eso? Con una toma de tierra en el armazón metálico. Esto es un tema muy importante. ¿Vale? Esto ya lo lleva el grafito y ya no hace falta. O sea, ¿qué hacemos? Tenemos un producto que nos protege por los dos lados y también nos protege del campo eléctrico, porque lleva grafito. Ya no tenemos ese acople. ¿De acuerdo? Luego tenemos los bloques de piedra caliza. Este bloque de piedra caliza fabricado en Alemania es fantástico. Protege de la radioactividad, protege del campo magnético en dosis más pequeñas, pero lo más de esto es que protege fantásticamente campos eléctricos de alta frecuencia. La colocación, esto con estos artilugios, si buscáis KS y tal, la fábrica alemana esta, y se va montando como si fuera, nada, como las piezas del tente. ¿De acuerdo? Yo lo he encontrado muy interesante. Y pensad que todos estos elementos son naturales. O sea, no llevan ningún tipo de aditivo que diga que nos puedan perjudicar a la salud. Lo bueno es que utilizamos la misma tecnología de bioconstrucción y además la aplicamos a la protección de estos campos de que estamos hablando aquí, que nos vamos asustando cada vez que conocemos más cosas de ellos. Tenemos la protección en ventanas, ¿vale? Tenemos mallas de fibra de vidrio, pero recubiertas con pintura de grafito. Esto, ¿por qué? Porque, claro, la puedes plegar, la puedes envolver, cosa que las mallas metálicas no lo puedes hacer. ¿De acuerdo? Pensad que el vidrio es lo más poroso que hay. Por aquí es donde entra el 95% de las radiaciones de alta frecuencia. El vidrio es lo más malo que hay. Por eso, pensar que toda esta habitación de aquí, todo lo que nos entra son por los ventanales. Por eso el diseño de ventanales sin un tipo de protección, como las que vamos a hablar ahora, nos va a dar este tipo de problemas. ¿Os acordáis antiguamente que había un vidrio laminado que llevaba como una rejilla metálica que era de color negro, que era cuadritos, para que cuando se rompiera no se cayera y se quedara de esto? Pues esos vidrios testados hoy, que todavía los hay, por ahí no entra. Contaminación de tomate por la malla metálica que está dentro del vidrio. El cableado. Antes ya lo hemos hablado, el cableado, el cable blindado nos va a evitar muchos problemas. Y derivados, cables blindados y llevan tomas de tierra para esos campos eléctricos. Pensad que la electricidad, el desagüe de la electricidad siempre será la toma de tierra. Si la toma de tierra está mal, ¿dónde va a ir la contaminación de tomate? Para dentro. Nunca saldrá hacia afuera. Diseñar casas con cable. Para las conexiones de internet. ¿De acuerdo? Muchas tienen problemas ahora, pues... Muchos hay conexiones de internet, pero algunas tienen la conexión solo para teléfono. ¿Vale? Luego resulta que no pasará esta manguera por dentro de la otra, etcétera, etcétera. Vengo a referir que el diseño es importante a la hora de una rehabilitación, el proponerse, el tener conexión por cable en todas las habitaciones. En todas. Porque si no, está blindado. Porque si, el único cable de la casa que está blindado es el de la DSL. Porque es que si no, no podíamos enviar datos. Aquí también tenemos otra clase de productos. ¿Vale? Como pueden ser las típicas regletas, pero selladas. En las cajas de empalmes, igual que los enchufes, es donde hay más fuga de electricidad. En contaminación electromagnética. Estos son tapones sellados para los tubos, para que no acaben de salir. Porque los tubos que ven, por ejemplo, de esta casa, son metálicos y llevan toma de tierra. Antiguamente, en algunas casas de bioconstrucción, se utilizaban las latas de sardina albo para hacer las cajas de empalmes. Y así le poníamos una toma de tierra, recogíamos todo al campo eléctrico en esa caja de empalmes. Hoy las cajas de empalmes, de la mayoría de casas que tengan un tema sostenible, llevan toma de tierra. Para recoger ese nubarrón de electricidad que está concentrado en una caja de empalmes. Porque la caja de empalmes, pensar que es un montón de derivaciones que están mal conectadas, el cable del cobre es más largo, etc. Y aquí hay una concentración de esto. Yo he visto muchas viviendas que las cajas de, en algunas comunidades, en Albacete, en algunos sitios, he visto que las cajas de empalmes están aquí abajo. Yo digo, hola, a la altura de la cabeza de la cama. Bueno, tenemos toda esta clase de elementos que sí que podemos pedirlos y trabajar con ellos. Tomas de tierra, cables que llevan tomas de tierra. Se pueden fabricar o se pueden montar. Y hay mesas que ya llevan para conectar la toma de tierra. Esto es impensable aquí todavía. Pero bueno, esto derivará cualquier objeto metálico. Aquí solo tiene que ir conectado a la tierra. No conectemos 220 en el mismo enchufe porque hay alguno que lo ha hecho y se han fundido los plomos. Me vengo a referir que derivaremos todos los objetos metálicos a la tierra. Incluidos los parquets sintéticos. Simplemente poniendo esto mismo aquí, la parte de atrás y el cable, la punta del enchufe conectado a la toma de tierra. Toda la electricidad que está en el parquets sintético, y digo sintético porque es un derivado del petróleo, y corre la electricidad por encima, se nos va a ir al desagüe, que es la tierra. Tenemos bombillas que reducen los campos eléctricos, simplemente con este haz y con toma de tierra. Lleva muchos años funcionando. Acercas el medidor, ha desaparecido todo. Todo se difumina. ¿De acuerdo? Todo lo que analizamos hacia un sitio. Tenemos que llevar las cosas hacia un sitio, porque si no, está todo flotando en el aire. Si está flotando en el aire, no lo comemos nosotros. Bueno, aquí entro en el tema que también yo... Bueno, siempre he montado cercados metálicos. Es un tema que me apasiona porque siempre trabajo en la montaña. ¿Vale? Y allí al menos estoy más descansado. Y bueno, el tema de los... El tema de los... De las protecciones metálicas. Esta es una protección en la torre de Colserola. Sabéis que la torre de Colserola tiene un... La torre de Colserola tiene una particularidad de que emite mucho. Sobre todo las viviendas que están debajo. Y hay una vivienda que se hizo un trabajo de... Se estaba empezando... La persona esta, la francesa. Es francesa. Me llamó a mí para... Antes de hacer obras, ¿qué puedo hacer para reducir todo esto? Digo, pues bien que me hayas llamado antes de hacer una obra. Porque hay gente que me llama cuando ya he hecho las obras. Esto va cambiando también, ¿eh? Bueno, pues esto... De aquí le venía... Pues claro, esto aquí la vivienda empezaba desde aquí. Pues todo esto se apantalla. Porque pensar que una onda es como una pompa de jabón. Cuando llega aquí, se rompe al tocar esas cuadrículas. Cuanto más pequeñas son las cuadrículas, mejor. Pero claro, dependiendo cómo es... Con diferentes materiales, yo voy testando con los medidores... Con cuáles tenemos mejor resultado. ¿De acuerdo? Estas son impreminablemente las mejores. Que son las... Tela mosquitera de acero inoxidable. Porque así evitamos corrosiones. ¿Vale? Y luego también tenemos... Ahí está la típica... Conejera o gallinera. Esta tela metálica que venden en ferreterías. Que tiene el cuadro pequeñito. ¿Eh? Que nos servirá para forrar paredes... Previo trabajo de acabado. ¿Vale? Aquí podéis ver una casa en Albacete. En la cual... Se midió... Tenía... Este señor tenía un grupo de antenas enfrente. Y el piso daba a dos... Era el último piso. Y otro en la parte de atrás. Y las radiaciones se le cruzaban. Pues... Otra cosa que les recomendé. Quitar la calor... El exceso de calor en Albacete en agosto. Es brutal aquello. Pues... Se... Ya se situó de hacer un tabique... Aparte... Con tabiquería... De yeso. Seca. Para... Intentar... Apaciguar el tema de la calor. Y... Se forró. La parte de esto se forró con la tela metálica esta. Después... Yo ya me fui y todo esto. Él me dijo... Dice... Es fantástico. No tengo nada ahora. Las persianas tienen que ser de aluminio. Porque el aluminio... Nos protege. Si bajamos la persiana hasta abajo... Nos baja radicalmente... Los campos eletométricos. Si yo no he plástico de PVC... Olvidémonos de ello. No va a hacer nada. También tenemos los folios. Porque pensar que... Por donde entras siempre será... Por el de esto. Si a más a más le ponemos la mosquitera que hemos comentado antes... Tenemos completamente un blindaje... Natural. Entre comillas. Esto es otra de las cosas que también yo he hecho alguna. Lo pasa... No tengo las fotos... Que era más pequeña. Esto es cuando dice... Bueno... Cuando yo tengo una masilla... O una eso en el campo... ¿Qué hago yo para protegerme? Si tengo unas antenas de telefonía móvil en este lado de acá. Pues bueno... Se hacen estos... Estos... Parapetos tan... Tan grandes... Pero que lo podéis reconocer como si fuera un... Una pista de tenis... Un campo de golf. Pues esto rompe la estructura... De las ondas de alta frecuencia... De cualquier antena de telefonía móvil... Que puedas tener... Cerca. Esto es un estudio que estoy haciendo yo... Sobre estos temas. No. No. Porque el rebote... El rebote que ejerce la antena... Hace que tú puedas llamar. Evidentemente habrá sitios que no llamarás menos... Evidentemente llamarás... Pero esto es un tema... Piensa que lo que estamos aquí evitiendo... Es la radiación directa... No la cobertura de ese teléfono... Que son dos cosas muy diferentes... Que esto la normativa actual no lo aplica... Solo habla de... Efectos... ¿Eh? Y eso es un tema muy interesante... Que después se hacen las pruebas de carga... Que serían... Las pruebas de medición... Que después se certifica de que esto... Es correcto... ¿De acuerdo? Bueno... Las bombillas de bajo consumo... Es un tema que... Aquí se ha hablado de los temas de los COP... De los volátiles... Pero hay más... Hay más porque... Pensad que esto... Esto es lo que lleva dentro de una bombilla de bajo consumo... ¿Vale? Esto... Es como si fuera una radio... ¿Eh? Pues esto ensucia lo que es la línea eléctrica... Cada vez que se enciende este circuito electrónico... Se enciende la... O sea... Se ensucia... Digamos... Tenemos los 50 Hz... Pero resulta que tenemos... Un montón de frecuencias... Que eso se puede mirar con un osciloscopio... Y nos ensucia todo esto... ¿Qué pasa? Si nos ensucia esto... Si nos ensucia esto... Pues... Tenemos problemas de salud dentro de casa... Esto es una... Para que veáis... Lo que ensucia... Las frecuencias que emite un LED son 230 Hz... Una incandescentes 350 Hz... Y las de bajo consumo... 26.740 Hz... O sea... No hay palabras... ¿No? Nos dicen... Que ahorran... ¿Pero quiénes ahorran? Ellos... O nosotros... Creo que ellos... Por eso correos te daba dos por una... Bueno... Esta es la cocina de mi niña... Del Playmobil... Que me dijo... Papá... Mírame la cocina... Que seguro que ahí ya hay... Y bueno... Pues sí... La verdad... Me puse con el tema de la cocina... Y el tema de la cocina... Es muy sorprendente... Microondas... Yo no voy a hablar de microondas... Porque si hablo... La gente ya lo tira... Es igual... Pensar que Bosch tiene uno de 2.400 euros... Que está blindado... Yo le pregunté a la persona esta... Digo... ¿Por qué te gastas un dinero? Con no tenerlo... Sí... Pero yo tengo uno de protegido... Ah... Ah... No... No... Estaba blindado completamente... Totalmente... 2.400 euros... Es para gastárselo... Bosch... No hay publicidad de ese microondas... Por parte de Bosch... Aquí... Entonces quiere decir que nos están... Tomando el pelo en algún lado... ¿Te puedes hacer una clase de... ¿Te puedes hacer? Sí... Te la puedes hacer... Pero... Mmm... Con esto... La cocina de microondas ya no existe... Nadie... Nadie cocina dentro de un microondas... Solo calienta... Yo... En mi casa tengo microondas... Pero cuando... El microondas se enchufa... Que es mi hijo... El del rap... Cuando enchufa el microondas... Todo el mundo sale disparado... Porque mi hija sabe que cuando hay una campanita... Ya podemos volver todos allí... Porque es la alarma... Porque hasta... Pensar que... Llega al piso de arriba... Medido por mí, eh... Medido a la vecina de arriba... Eh... Campos magnéticos... Hacia aquí... Hacia arriba y hacia abajo... Solo cuando funciona este sí, eh... Sí, claro... Pero es que tenemos el campo eléctico... Porque está enchufado... Nunca se ha desenchufado... ¿No? Este sí... Bueno... Está enchufado... Pero menos así... Es un gran problema... Simplemente te ahorras... El limpiar un cazo... Y encima lo tengo limpia yo... Porque mi hijo tampoco lo limpia... O sea que... Es una máquina que no sirve... Eh... La campana... Está conectada directamente a la red... No la puedo desenchufar yo... Aunque no funcione... Yo la mido con este aparato... De campo eléctrico... Y me está dando... ¿De acuerdo? No está cortada la fase... Yo si lo... Cualquier aparato yo lo puedo desenchufar de la red... Pero este no... La mayoría de cocina está completamente... Y eso lo sabéis muchos... Que están conectados directamente a la red... La única manera de desconectarlo... Es yendo el magnetotérmico de turno... Que tiene la campana... El horno y tal... Y bajarlo... Curioso tema... ¿No? Muchos... Ahora han instalado un pequeño interruptor... Al lado que corta las dos... La fase y el neutro... Y así... Yo mido ahí... Y no hay nada... Ya no digo cuando enciendo eso... Porque esto... Yo es que la cocina... La llamaría... Tenía que estar homologado como taller mecánico... O taller industrial... Porque esto cada vez que funciona... Se convierte... Una inducción... Parece que vaya a salir un reactor... Porque hay algunos que tienen una campana... Que parece aquello... Bueno... Pues... Le faltan dígitos al aparato... Más de... Sí, sí... Pero... Bueno... Si tengo un momento de... Me recuerda lo del ventilador... Que te voy a decir un consejo... Sobre todo por los arquitectos de diseñadores interiores... Es fantástico... Esto... 40.000... Estamos hablando de campo... Es una inducción... Bueno... ¿Qué pasa? Bueno... Pues... El tema está en... No... ¿Cómo podemos trabajar esto? Sin... Sin que nos afecte... Pues yo llego aquí... Apago la campana... Remuevo la comida... Hecho los ingredientes... Y cuando... Me voy y hago esto... Pero no lo estoy cocinando ahí pegado con la cabeza... Ahí como muchas amas de casa que están ahí... O... Gente que está cocinando con el... Con la inducción ahí delante... Mira si es fácil... Higiene eléctrico... ¿De acuerdo? El horno... El horno es uno de los que poco pica... Porque normalmente el pobrecillo... Ya lleva tantos años allí... Y bueno... Sabemos lo que hay, ¿no? Pero... Los automáticos... Este es del inquilino... que yo vivo aquí, el inquilino me compró uno de los más baratos que había, no tenía ni termotato, nomás tenía uno de estos, ni tenía ni luz interior digo, pero hombre, hay unos que tienen luz y la bobina esta contamina, pero vamos, un campo magnético brutal también está conectada directamente a la red ¿vale? otro problema y si no tienes que sacar el de esto y desconectarlo no, un interruptor y desconectado, porque todo eso está enchufado y pasa por vicaría, porque también consume, los nuevos contadores inteligentes van a valorar ese consumo de esa radiación pero una pregunta, cuando dices un interruptor ¿quiere decir que es un horno que se puede desconectar o que tú no, no, yo lo que yo todas las cosas eléctricas, electrónicas de alta frecuencia o de baja frecuencia, las quiero desconectar cuando yo quiera no cuando la normativa o cuando quieran ello desconectar de la red con el cacharro ese de antes no, pero ahí no lo voy a aplicar porque estos son de estos cuando estoy cocinando yo desconecto esto clac desconecto corto la luz el suministro eléctrico de este aparato con el interruptor normal y corriente antes antiguamente iban enchufados los desenchufaba y ya está pero ahora no ahora van conectamente si tenéis alguna duda quiero que quede claro porque esto a veces se confunde se trata de desconectar que no salga ningún dígito en el aparato para que nos entendamos ¿pero cómo lo desconectas esto? alto la nevera no la podemos desconectar porque si no lo que quiero yo es introducir un interruptor que ya están muchos de estos muchos electricistas ya que ya saben el problema de este tema ya me dicen no, no ponemos un interruptor aquí al lado y tú lo desconectarás y lo conectarás a tu gusto ¿vale? las placas de inducción ¡buah! perdón si no lo lleva pues no pasa nada no, pero claro si ese horno por ejemplo me va a suponer que detrás tienes un despacho y tú estás generando un campo eléctrico ¿vale? si tú puedes desconectarlo mejor ahora si no hay nada pues no pasa nada siempre y cuando este no haría falta desconectarlo porque no lleva reloj ni nada estamos hablando de todo lo que lleva el que te pone el día que si que música del compadis quieres todo eso que sale allí todo eso hay que desconectarlo porque eso consume ¿vale? que los leds han pasado a que tengan dígitos ahora las placas de inducción ¡ostras! las placas de inducción me atacan todo esto de aquí no me quemo etcétera pero me induce que es como un gran microondas pero sin la caja ¿vale? pues esto vamos a aplicar lo mismo que la campana me acercaré aquí la apagaré removeré echaré los ingredientes y luego me voy a ir otra vez enciendo y ya está se acabó puedo seguir utilizando esa placa la vitrocerámica es lo mismo que este horno simplemente alejándome y tomando las mismas precauciones me hace menos daño que esto ¿de acuerdo? bueno el horno ya hemos hablado que este sí que tiene el dígito hasta qué punto eliminar todo campo eléctrico todo o sea estábamos hablando de dosis de de frecuencia de exposición ¿te gustó llegar hasta ahí? hasta apagar dar la vuelta y ¿sabes lo que...? pruébalo es que hasta que no lo pruebes no es que no es impresionante es impresionante si simplemente desconectar la casa y iros a dormir y la mañana siguiente se trata de minimizar el impacto lo máximo que podamos tampoco volvemos locos ni perder el de esto pero lo que estoy dando estas pautas que estoy dando yo con las caras que veo aquí digo madre mía si tengo que hacer todo esto voy a salir corriendo voy a salir unos periódicos no, no no se trata de eso se trata de ir haciendo exactamente esto ya hemos hablado de las placas de intención a ver esto es un peligro porque funciona 24 horas al día 365 días al año hoy en día se diseñan se diseña esto ya en el antiguo rebos o en el antiguo sitio donde dejamos la comida esto se traslada en una habitación aparte ya se diseña que los electrodomésticos estén en una habitación aparte de donde se está cocinando sobre todo camas detrás no por favor ¿vale? esto que funcione cuando las personas no estén trabajando en la cocina esto de aquí prohibido dejar niños delante viendo como gira el tambor esto lo he visto yo para que estén entretenidos no la gente no sabe eso se entretiene por el niño delante el niño está molestando está tirando cosas lo pongo delante de la lavadora y ya está es la tele que gira los imanes en la en la nevera 3-4 imanes no hace nada ahora en una casa vi que lo menos habían 200 imanes igual sí que los yogures tenía que hacer algún efecto ¿vale? fluorescentes debajo de la cocina el campo magnético de la reactancia de los fluorescentes eliminados cambiarlos por led otro tipo de iluminación los focos que os decía que iban en el techo eliminando esto poniendo 1,220 eliminamos el problema bueno mira lo del wifi lo dejaremos para otro día si me quieres preguntar luego o si no no podemos acabar esto esto de aquí el iceberg ha dicho hay los del modo eco y tal yo os recomiendo que ni del modo eco ni lo toquéis porque en el momento que acaricias el de modo eco se dispara y irradia más que el otro había uno de Suecia se gastó el hombre un montón de dinero y cuando acabé la medición y tal el hombre lo iba a llevar a la desallería ¿por qué? el último informe de pionitativa que lo tenéis traducido al español está en mi página web si queréis los tumores cerebrales han aumentado un 400% y los de teléfono móvil un 200 y pico por 100 si tenéis teléfono móvil y teléfono alámbrico utilizar un teléfono móvil no, no, no ala no ala pero grande no, no yo no voy a minimizar riesgos en este tema yo si lo digo es porque lo he probado lo he testado y con otros compañeros también lo mismo otros venden venden esta película como de esto es que está muy moderno y sin cable esto es el Chucky el niño maldito esto fue de la compañía de telefonía tenían miedo que se fuera a la telefonía móvil los de la telefonía fija inventaron un teléfono móvil como los antiguos se quedó así y por eso ha quedado ahí como no tiene cable es bonito ahí está yo no yo he eliminado totalmente porque yo para tener para tener un de estos a ver y si no el de cable el de cable si tú lo estiras llegas a 4 metros medidos depende de qué marca 4 metros de cable ahora no te líes con él es lo único que tiene pero se puede meter en cualquier habitación y es inocuo cero radiaciones ay perdón aquí si queréis apuntar aquí tenéis bueno espacios en wifi ahí podéis tener todo lo que queráis sobre este tema que dirías ¿dónde ha sacado este hombre todo esto? pues carlas que están vamos que te pierdes ahí vas aprendiendo un montón si si no es que yo lo he hecho expresamente hasta yo me pierdo o sea que imagino que os perdáis allí y ya si salís algún día me decís como ¿vale? el día luego luego os doy unas tarjetas después para que veáis y pensar que el día el mes que viene este yo siempre hago cursos sobre estos temas ¿vale? talleres etcétera etcétera y ahora en julio voy a hacer un taller de radiaciones en Cambrils ¿vale? lo podéis buscar a la página web si os interesa y bueno espero que os haya gustado mi ponencia sobre el tema y podéis ver que hay una serie de materiales que son muy interesantes ¿de acuerdo? pues ya está nada aplausos